En Conquista, cada equipo comienza en su propia base en lados opuestos del mapa. Hay tres carriles que conectan las bases y cada carril está custodiado por un Fénix y dos torres. El objetivo del juego es destruir el Titán que defiende la base enemiga. El Titán empieza siendo invulnerable y solo se vuelve vulnerable a los ataques cuando las torres y el Fénix en un carril, por lo menos, han sido destruidos. Mientras que un Fénix está muerto, súbditos flameantes se generan en ese carril. A diferencia de las torres, el Fénix puede reaparecer. Entre los carriles está la zona conocida como la jungla. En esta hay campamentos de criaturas neutrales. Destruirlas otorgará oro, experiencia y también valiosas mejoras para ti o tus aliados. A cada lado hay dos mejoras de maná, una de daño y una de velocidad. También hay múltiples campamentos que no proporcionan mejoras, pero otorgan experiencia y oro. También hay dos campamentos de jefes poderosos en la jungla, la Furia de Oro y el Gigante de Fuego. Cuando son derrotados, la Furia de Oro proporciona oro para todo tu equipo y el Gigante de Fuego ofrece una poderosa mejora a todo el equipo.